Bueno, he decidido viajar en el tiempo para hacerme presente hoy y contarles un poco de mi historia y un poco de cómo fue aquel congreso de Tucumán en el 1816. Permítanme contarles un poco primero que yo nací en 1789, hace mucho tiempo atrás. Mi papá José Ventura de Aprida y mi mamá Ignacia Sánchez de Loria me estuvieron aquí en San Juan como ustedes. Soy un compatriota más. Estoy muy feliz de estar aquí. Les cuento que yo estudié en la escuela, pero en esa época acá en San Juan solo había una escuela que se llamaba la Escuela del Rey. Entonces decidí viajar a Buenos Aires y estudiar en el Colegio San Carlos. Con ánimo de seguir estudiando para ser abogado, mi familia se mudó conmigo para estudiar en la Universidad de San Felipe, en la provincia de Santiago de Chile. Allí me recibí en doctor en leyes y volví a San Juan. En 1811, cuando el año en que nacía nuestro querido Domingo Faustino Sarmiento, yo estaba volviendo ya como doctor a la provincia de San Juan. Estuve desempeñándome aquí en la provincia hasta que en 1815, junto con Fai Justo Santa María de Oro, fuimos designados para representar a la provincia de San Juan en el Congreso de Tucumán. Por aquel entonces no había un presidente del Congreso. Todos los asambleístas de cada provincia iban ocupando el rol de presidente una vez por mes. A mí me tocó el honor tan grande de aquel mes de julio de 1816 ser el presidente del Congreso de Tucumán. Aquel mes de julio, donde el 9 de julio decidimos declarar la independencia. Don José de San Martín me mandó, él era un gran amigo mío y me mandó con urgencia que dejaremos la independencia.